Cien días de oración Día 64 Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hoy viernes 29 de mayo del 2020 Oremos por los estudiantes que se encuentran en todo el mundo, que no pueden trabajar debido al encierro. Pidamos a Dios les proporcione los medios financieros para pagar sus estudios y que sus planes de superación profesional no sean detenidos. Oremos por las víctimas de violencia doméstica en todo el mundo, porque a medida que los países fueron tomando prudentes y necesarias restricciones para mantener a las personas más seguras del COVID-19, quedarse en casa no siempre se podría traducir como un estar seguros en casa en muchos hogares. Oremos por la familia de Alexander Ostanky, un pastor que fue asesinado mientras estaba ministrando. Oremos para que Dios convierta la sangre de este mártir en una semilla del Evangelio. Oremos por su recuperación total y que pronto puedan reintegrarse a su vida normal.